¡Suscríbete al canal! Di lo que quieras. Yo solo veo a unos críos conduciendo como locos. Bien, bien. ¡Búscala, trajada! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Podría derrapar. ¡Buen día! ¡Oh, Dios! ¡Venga ya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Aquí en la unidad 23. Positivo. Hay alguien por ahí que lo está petando, que flipas. ¡Cambio, hijo! ¡Gano otra vez! ¿Sí? ¿Y ahora qué? Es la última vez que hablamos. Adiós. ¡Eh, oye, oye! ¡Espera! ¿Qué pasa? Trabajas para el Taur. Es un enemigo contra el que luchamos. ¿Estás tonto? Trabaja con nosotros para derribar a la casa. ¿Contra la casa? Sí, bueno. Hacemos eso y de paso no paramos de machacaros. Ya veo. Igual nos volvemos a ver. Bueno, bueno. Ya pasó la mitad del día. ¿O queda la mitad? Lo voy a petar. No, 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 no. No, no, no. ¡Allá vamos! Ni clase ni nada. ¡Perdón, que voy! ¡El rey! ¡Joder! ¡Me encanta! ¡La leche! ¡Nada mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡A ello! ¡Gracias! ¡Estoy clavando las cubas! ¡Genial! ¡No lo pierdas! ¡Nadie llega a mi nivel! ¡Lo he clavado! ¡Nadie puede conmigo! ¡No lo pierdas! ¡Bien hecho, soldado! ¡Suficiente por ahora! ¡No lo pierdas! Te he investigado. No hay nada sucio, solo antecedentes juveniles y una estancia en la cárcel. Te dejaré entrar en Shiplock. ¿Has pirateado mis antecedentes? Tenía que asegurarme de que no eras un infiltrado. ¿Infiltrado? ¡Colega, relájate un poco! Quizá luego. Ahora, hay que volver a la ciudad. Lo siguiente será la guerra. Eh... Esto... Al investigarme... ¿También miraste mi historial de internet? ¡With todos! Quizá luego.... Quizá luego. El Ejecuto